¡No! Mucha garra ya ¿Y qué anda Julio Álvarez? ¿Dormió todavía? ¿Despierto? ¿Cómo andará? ¿Cómo despierta? Aquí en Chiapas Vamos a encontrar Esta es su recámara Y no lo encontramos No está Ey, compa ¿Cómo está? Acá lo encontramos Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Todo bien, hijo Quedamos a las 6 de la mañana Y son 6 con 40 Y usted no sale de su casa Tuvimos que entrar Ay, hijo Es que ya no estaba acostumbrado Ya no, ya Ya no es lo mismo Está todo adormido Está viejo Eso estaba bien a gusto Las cámaras de video roll Acompañaron a Julio Álvarez A recordar sus orígenes chapanecos El tour comenzó Con Los Becerros Vamos llegando aquí A una de las parcelas Que tenemos Bueno, tenemos Aquí todavía Gracias a Dios Después el intérprete de María Visitó la escuela en la que estudió Ahí regaló cientos de autógrafos Recorrió cada una de las aulas Saludó a sus maestras Y hasta cantó Uno de sus grandes éxitos ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, 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 ven ¿Qué tal? Salude, salude la cámara La cámara, salude la cámara Salude, salude, salude Oye, cuando estabas en la escuela Ya vimos ahí La primera, vimos la secundaria Tú cantabas en los festivales Que ¿Quién canta el 10 de mayo? Julián Álvarez ¿Tú eras de esos? Yo era Julio César Julio César Álvarez Julio César Álvarez Cantaba en los festivales Aquí, allá, en todos lados Ahí andaba de metiche Yo soy Edgar Fino Él es Julián Álvarez Y su norteño banda Que hoy nos dejaron solos Nos despedimos desde Chiapas Saludos a la gente de Videoro La música Para nosotros Incompáñame Tenerte aquí a mi lado Y tomar Estresía